Es una mujer bonita, la que ha podido creer su miedo La te vi por ocho veces, la pena le está queriendo La te vi por ocho veces, la pena le está queriendo Tú dices que a otras quiero y por ti ando pegando Te quiero, te quiero 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 Chapa de mi amor No me hagas sufrir ya tanto No me hagas sufrir ya tanto Te quiero, te quiero 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 Te quiero Te quiero